¡Atención, atención! Todo listo para comenzar la función. El circo de los cuentos ya está aquí. Cambiaremos cuentos por sonrisas de la mano de Trotacuentos. A bordo de Chascarrillo, miles de abrazos amigos. Señoras y señores, niños y niñas, pasen y lean esta bonita historia. Homenaje más que merecido a las bibliotecas ambulantes, rodantes, a nuestros queridos bibliobuses, que sin temer jamás al frío o al calor, nunca han dejado de viajar, con su mundo de ilusión, cambiando cuentos por sonrisas. La magia de los libros y la lectura llega a todos los rincones del mundo. De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, Trotacuentos va montado en un carro sin motor, del que no tira ningún animal. Y si queréis saber cómo se mueve un carro sin motor, del que no tira ningún animal, tendréis que abrir las puertas de este particular circo de los cuentos y encontrar las palabras mágicas. Gracias. Gracias. Gracias.